¿Qué es el Centro de Neurología y Neurocirugía Integral en Médica Sur? Mi nombre es Octavio González Son, actualmente soy el Director Médico de Médica Sur y tengo el privilegio de compartir estos minutos con el Dr. Alejandro Zavala, que es el Jefe de esta Unidad de Neurología y Neurocirugía de Médica Sur. Bien, parte de lo que nuestras autoridades, los líderes de nuestra institución tienen como propósito es el que la atención se centre en el paciente. Y es algo que usted siempre nos ha inculcado. La atención debe de centrarse en el paciente y todos los esfuerzos deben de girar en torno al paciente. Esto ha hecho que tengamos las instrucciones, la indicación de crear un centro como no hay otro en México. Son 14 especialistas en Neurología y Neurocirugía, los mejores en el país, gracias al empuje de las autoridades del hospital y la necesidad de atender de manera más integral al paciente. Efectivamente, Alejandro, lo más importante para Médica Sur es la atención centrada en el paciente. Médica Sur en la actualidad cuenta con una variedad de los mejores especialistas, específicamente en el área de Neurología, como bien lo dices. Son 14 subespecialidades que engloban desde la enfermedad vascular cerebral, desde la propia oncología neurológica, la neurocirugía convencional y la neurocirugía a través de Gamma Knife. Son una variedad de especialistas que en conjunto, el trabajo en conjunto para satisfacer o para ayudar a un paciente creo que es la mejor manera de poder hacerlo. La medicina el día de hoy no se concibe sin que realmente se haga a través de un equipo y las diferentes subespecialidades, las diferentes opiniones, los diferentes abordajes y la medicina de consenso entre los mejores especialistas, seguramente va a redundar en que un paciente tiene los mejores resultados, que es el objetivo fundamentalmente de esta clínica de enfermedades neurovasculares y de juntar y tener privilegio de poder juntar a los expertos en las diferentes áreas de la neurología. No sé, me gustaría Alejandro que tú nos describieras específicamente cuáles son este tipo de subespecialidades de la neurología que se puedan ofrecer a los diferentes pacientes para tener opciones terapéuticas. Claro, la medicina multidisciplinaria es lo que es el futuro de la medicina. La medicina donde un solo médico atiende a un paciente, como usted nos lo ha dicho, no es el futuro. El futuro es el trabajo en equipo multidisciplinario para ayudar a un paciente. Ahora, dentro de la neurología tenemos varias subespecialidades. Tenemos neurología vascular, donde se ve enfermedad vascular cerebral. Un dato muy relevante es que más mujeres son afectadas por enfermedad vascular cerebral en el mundo que por cáncer de mama y deja muchas más secuelas y es un área que tenemos un poco de oportunidad donde queremos incidir. Tenemos trastornos del movimiento, especialistas en trastornos del movimiento que son enfermedades neurodegenerativas, muchas de ellas que requieren tratamiento, requieren seguimiento y un especialista muy específico dentro de la neurología. Enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiple, tenemos los mejores expertos tanto en movimientos anormales como en esclerosis múltiple. Enfermedades de nervio y músculo, neuropatías y tenemos un departamento de neurofisiología muy robusto que ayuda al diagnóstico de estos padecimientos. Igualmente trastornos del sueño y por supuesto la rama esencial que es la neurocirugía. Tenemos los mejores expertos en neurocirugía del país, tenemos cirugía mínimamente invasiva en columna, cirugía endoscópica cerebral y cirugía gamma o gamma knife, que es cirugía sin bisturí con rayos gamma. Así que son un grupo muy grande de subespecialidades, todas centradas en un único centro en el país, en Médica Sur, para cubrir las necesidades de los pacientes, de nuestros pacientes. José Alejandro, creo que verdaderamente nos congratulamos de poder juntar a todos estos especialistas, expertos en área, y poder ofrecer un sistema de salud a aquellas personas que necesitan de una solución de un problema neurológico. Me congratulo de poder compartir contigo esta inauguración de este centro de neurología y neurocirugía y poner a la disposición de todos aquellos pacientes o de médicos que quieran acercarse con nosotros a compartir sus casos o en su defecto a aquellos pacientes que tengan dudas sobre alguna enfermedad neurológica, cuyo diagnóstico o cuyo tratamiento pudiera verse beneficiado del grupo de expertos de médica sur. Muchas gracias, doctor. La verdad es que estamos muy orgullosos de trabajar en este hospital. Tenemos un gran hospital, un hospital seguro para nuestros pacientes. Y cuando hemos conseguido tener a este gran grupo de neurólogos, neurofisiólogos, subespecialistas de la neuropía y neurocirujano, estoy seguro que los principales beneficiados van a ser nuestros pacientes. En definitiva, bienvenidos todos.